Quiero preguntarle si los hombres pueden cambiar y dejar de mentir. No, los hombres no. Tu pareja. ¿Por qué tú estabas diciendo todos los hombres? ¿Quién te dijo a ti que todos los hombres son mentirosos? Ay, ya dice mi esposo. Ahora sí. Dice mucha mentira. Entonces, mira, no sé. Yo no sé si él pueda cambiar. Porque yo no sé si él está dispuesto a pagar el precio del cambio. Hay gente que, mira, que pasa por este mundo. Nada, pasa como pasará al otro. Hay gente que pasa por este mundo y cambia y hace muchas cosas. Ahora bien, tú sentarte a esperar que el otro cambie para tú decidir y hacer con tu vida es el peor error que tú cometes. Tú no puedes hacer eso. Dice, bueno, déjame sentarme en esta estaca a esperar si el otro va a dejar de mentirme. ¿Qué es eso? No. El otro que decida su vida, lo que quiera decidir. Pero yo no puedo darle el poder de que él haga con mi vida lo que él quiera. ¿Ok? Ay, 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 doctora. Qué difícil, ¿eh? Pero también puede ser que esté enfermo, ¿verdad? Que diga tantas mentiras porque tiene un trastorno, no sé. Sí, pero déjame decirte una cosa, Rocío. Yo veo muchas mujeres justificando mentiras e infidelidades atentos a trastornos. Ustedes no estudiaron psicología, ustedes no son psicólogos. Porque aunque usted fuera psicólogo, usted no es psicólogo de su marido. Entonces, no justifique y haga la cosa como usted en Acacela.